Y bueno, dentro de todas esas historias de tragedias, de desgracias, de temor y de incertidumbre por el sismo que vivimos esta madrugada, auditorio, creo que lo más importante es hacerle la recomendación a la ciudadanía, conservar la calma, buscar un sitio seguro, tratar de contactar lo más pronto posible a sus seres queridos. Sabemos que anoche fue imposible o más bien muy difícil hacerlo de manera inmediata porque se colapsaron las líneas telefónicas, las líneas celulares. Sin embargo, sí es necesario que conservemos la calma. Le comparto rápidamente más datos. En Santo Domingo Petapa se nos reporta que a punto de colapsar el templo católico, este templo, bueno, es un templo histórico y se encuentra en malas condiciones. La iglesia de San Vicente Ferrer en Juchitán está en las mismas condiciones y se ha desalojado a los derechohabientes de la clínica número 65 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, una barda a punto de colapsar también en Santa Cruz, Jocotlán. Como se lo comentaba, ayer, bueno, tuvimos un día complicado. Iniciamos con estas lluvias que no nos dejaron la madrugada. Nos despertamos muy temprano con dificultades para llegar a nuestro centro de trabajo, a nuestro centro de estudio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los maestros accionaron, accionaron como lo han venido haciendo desde hace más de 30 años, bloqueando calles, afectando a ciudadanos. ¿Por qué? Pues por la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que inauguró el centro de convenciones en Santa Lucía del Camino. Ya sabe usted todas estas dificultades y precisamente con motivo de este inicio de afectaciones, de daños. Arturo Barrita, un colaborador, un viejo amigo de MVM Televisión, hoy colaborador de Espacio Ciudadano y a quien me da mucho gusto recibir, pues nos preparó este material porque muchísima gente como usted, como yo, nos vimos afectados. Vamos a ver. Este es el atorón que está sufriendo la gente que vive en el fraccionamiento del Rosario y debido a la presencia de Enrique Peña Nieto en Oaxaca, los camiones que vienen del área oriente del estado de Oaxaca, llámese Tlacolula, Tlalistac o algunas otras comunidades, por acá tienen que desembocar porque está bloqueado el Yepo, el acceso a Iscotel también está bloqueado por policías y agentes en secreto y entonces la única salida que les viene quedando es avenida Ferrocarril, pero también hay muchas dificultades para pasar. Es por eso de que acá los automovilistas tienen que tardar mucho tiempo, muchos minutos para lograr llegar a su destino y su destino viene siendo cinco señores, pero tenemos de todo, de todo. Aquí hay mentadas de madre, hay agravios, hay molestia por parte de los automovilistas que salen del fraccionamiento del Rosario. Los estudiantes que vienen a la URSE de acá del fraccionamiento del Rosario tienen que venir caminando o tomar un taxi especial, pero también que va a tardar las horas para llegar a este sitio. Este es el resultado de una visita, pues de una visita que no debió haber sido. Lo que no se vio durante estos hechos de violencia auditorio se lo tengo preparado a usted con este pequeño collage sobre lo que captamos durante más de dos horas ahí en la avenida Camino Nacional. Uno de nuestros compañeros de MVM Televisión pues fue despojado de su equipo de trabajo, de sus identificaciones por parte de policías u abusos, abusos muy fuertes por parte de esta autoridad. Vamos a ver este pequeño collage. Adentro está mi hijo. ¿Dónde le paso? Pásenle, pásenle. ¡Lalo! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ...de excesos por parte de la Policía Estatal y Federal que estuvo operando durante este operativo. Uno de ellos es nuestro compañero Omar. Ya lo vamos a entrevistar en unos minutos más. Déjeme presentarle parte de estos aspectos de lo que grabamos, de lo que no se vio y de lo que usted no se enteró porque realmente era muy complicado el paso por el lugar. Vamos a verlo. Este es el módulo de la Policía Municipal que está ubicada muy cerca del Panteón General. Los estudiantes y maestros acaban de incendiarlo. Se habla también del posible robo de armamento. Estas son las condiciones en las que quedó este módulo de la Policía Municipal. ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! Esta es la situación que se vive en este momento sobre el camino nacional Estamos transmitiendo para Espacio Ciudadano La situación que ha generado la visita del presidente de la República a Oaxaca Enrique, Piña, Nieto, los maestros arremiados a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Iniciaron desde esa mañana protestas Han tratado de llegar al punto donde se realiza este acto oficial No lo han conseguido y bueno, en respuesta llevaron a cabo una serie de bloqueos, de manifestaciones Y como lo estamos viendo, incendiaron un camión en el cruce de Camino Nacional y el boulevard Eduardo Vasconcelos Esta es la situación, se han dado diversos roces, enfrentamientos en varios puntos Que convergen precisamente a esta avenida Camino Nacional y el centro de convenciones recientemente inaugurado Esto es lo que hoy se vive aquí, los vecinos de Camino Nacional de la Colonia de Bajillo están muy molestos Porque se han estado registrando ¿Y sabe quién pagó las consecuencias? La gente que no tenía nada que ver en el tema Los habitantes de toda esta zona se tuvieron que resguardar en sus casas Otras más desalojaron los comercios, cerraron No pudieron trabajar durante todo el día de ayer Y uno de los afectados es Omar Pérez García Compañero camarógrafo de MVM Televisión Por favor, platícanos qué fue lo que pasó, Omar Bueno, pues la situación fue así, o sea, pues no había transporte Pues yo lo que hice es que quería llegar a mi casa Lo único, cuando recibo una llamada de mi hermana que estaba cerca de ahí Su casa está al lado de donde fue el evento este Y lo que hice fue ir a acompañarla, a dejarla Porque pues por lo mismo de que agarraban a quien sea Y ya fui, la dejé Lo que hice fue mover Ya dije, no, pues ya me voy, aquí te dejo Me fui a mi casa Pero en el momento, en el transcurso sobre Camino Nacional Estaban todos los policías Pues lo que hice fue caminar en la banqueta No trataba de llamar la atención Porque aún así cargaba mi gafete por cualquier cosa Pero cuando sentí el gas lacrimógeno Y todos no podían abrir, pues me regresé Cuando regresé, como 15 policías, 10 Se me empezaron a decir, tú quién eres, tú de dónde vienes A ver qué onda, qué haces aquí, abre tu mochila Y cuando veo me encapsularon en una esquina Y pues me empezaron a basculear Y en eso me dijeron, no, pues tú de dónde eres Y pues saqué mis identificaciones Me dijeron que no, que yo no era Y en lo que decía que yo no era Pues me empezaron a golpear en las costillas Me pateaban, me empujaban con su escudo Eso no sé qué Y yo explicándoles, no, no soy prensa Espérense, yo soy prensa Y me dijeron, no, tú no eres Y había un fotógrafo Más adelante Le digo, si quieren abran a los fotógrafos Yo conozco a los fotógrafos que están ahí Y me dice, no, 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 que no sé qué Y en eso, pues, o sea En el momento, pues, dice No, ¿por qué te pones nervioso? Le digo, pues porque ustedes me están poniendo nervioso Pues en eso, yo lo que hice Órale pues, o sea, marquen al canal Me dicen, ¿quién es tu director? Me dice, no, ya nombré el nombre del director Víctor Nacáez Me dice, no, que tú no eres Y si tú eres maestro Te vas a partir no sé qué Y que la chingada Órale pues El chiste es que Pues hasta me Me quitaron las tarjetas Le digo, no, no No me puedes quitar mis identificaciones Le digo, aquí está todo Saqué mi licencia Todo para identificarme Y pues como que ¿Te quitaron algo? Me quitaron mi celular Y me quitaron una chamarra Que tenía en mi mochila O sea ¿Pudiste identificar Algunos de los policías? Tengo uno que es No Nada más es que es Uno grande Güero Alta Tenía ajos azules Y él fue el que más me intimidó Así que, no Y si tú no eres Y si no eres presa Dice, hablan a la patrulla Y yo le digo, bueno pues Hablan a la patrulla Y si me llevo Hablan al canal Le digo, si quieres Le digo, no tengo ningún problema A ver ya, siéntate aquí Y me sentaron Y en lo que me sentaron Es en lo que estaban viendo A ver si me dejaban ir o no Pues ahí me estaban metiendo En mis patadas Uno de los policías Agarró, me estiró los pies Y encima de su pie Bueno, encima de mí Puso su bota Y así así como que Me estaba apretando Esperando que dijera algo Y este Pues o sea Se quedaron así como que Con ganas de llevarme Madreano, no sé Y hasta que uno de los policías Dijo, no pues ya déjalo ir Dice, ya déjalo ir Y en eso pues ya me dejaron ir Pero pues para eso Ya me habían Ya me habían quitado mi celular Me quitaron mi chamarra Y pues ya me habían metido Mis golpes Qué barbaridad Esos son Parte de los testimonios De gente que nada tenía que ver En este tema En esta protesta De los maestros Y en el accionar De la policía Que hay que decirlo Cuando se dan Estos disturbios De manera generalizada Arremeten contra quien Con la primera persona Que ven Y uno de ellos Fue Omar Pérez García Ojalá el Secretario De Seguridad Pública Tome cartas en el asunto Nos comenta Pudo identificar Al principal responsable De esta agresión De este robo Un policía alto De ojos güeros De tez blanca Vamos a tratar Vamos a insistir Con el Secretario De Seguridad Pública Para ver si podemos Por lo menos recuperar Y ofrecerle una disculpa A Omar Pérez García Y así como le tocó Vivir esa experiencia Ayer también documentamos Que otros compañeros Reporteros También fueron agredidos Por la propia policía Ciudadanos Que iban pasando Que estaban simplemente Como espectadores De estos disturbios También fueron golpeados Y golpeados salvajemente Vamos a hacer Una pequeña pausa Auditorio Omar lamentamos Lo que te pasó Esperamos que haya Una respuesta inmediata Por parte de las autoridades Tenemos más información Sobre lo acontecido ayer En la inauguración De este centro de convenciones La presencia Del presidente de la república Y por supuesto La conducta La conducta Que ya todos conocemos Por parte de los maestros De la sección 22 Del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación Vamos y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!